Yo solamente quiero bailar Pregunto y me va a peor después Pero que le parece si arrancamos por Tenemos preguntas de la gente para recordar nomás 098332026 Gitana que necesitamos de tener datos de la gente que va a preguntarte Yo necesito la fecha de nacimiento Y su primer nombre nomás Y su signo Y claro su pregunta verdad Por ejemplo se va a preguntar el amor sobre que quiere saber el amor Si su pareja está siendo fiel contigo Si su pareja va a quedar contigo O esa persona que vos está interesada o interesado Si vos querés saber si esa persona va a seguir contigo O va a estar contigo O tiene algún sentimiento por vos La carta te va a decir O sea que especificen la pregunta entonces Bueno Hay una pregunta de omisión Si su pareja es fiel Uuuu Te preguntan esas cosas Si me preguntan esa verdad Nunca fallé Bueno a ver Eso es cierto Queremos decir que La gitana Sibel nunca falló Hasta el momento Eso es cierto Nunca A mí me consta Vamos a hacer una prueba Y yo le quiero invitar a Fer Pérez para hacer esta prueba A Fer Justamente Justamente Que pase el desgraciado Que escondió Venga para acá Fer Justamente Arrancamos con Fer Entonces Mientras la gente va Haciendo ya sus preguntas Y si se sabe todo Fer ahí en el asiento El acusado Hola mi querido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante Metele A ver permiso Permiso Acá toma a Fer Te tocó Bien para Preguntanos Vaya a Fer lo que querés Bueno Dame primero tu fecha de nacimiento Si no quieres hablar del año No importa 17 de octubre 17 de octubre Entonces tu signo es Libra Libra no señor ¿Verdad? Toda la vida Bueno Fer Cortame las cartas En Tres partes Uno ¿A qué? Dos Y tres No Era tres nomás Pero igual más Ahí está Bueno Fer Acá Me hacé la pregunta Y sacame tres cartitas Una pregunta especificada Del amor Que Fer Dale Del amor Bueno Del amor ¿Qué es lo que vos quieres hacer del amor? ¿Tenés una persona que a vos te gusta O ya tenés una pareja? Tengo varias ¿Cómo? Justamente ¿Cómo? No quiero saber No sé ¿Vas a volver con nadie? No necesito hablar No necesito hablar nada Solo si vos te interesado en alguien Puedes preguntarse Si esa persona Va a andar contigo Va a estar contigo Tiene algún sentimiento por vos Si te quiere Legalmente Si te quiere Lo que pasa es que ahora mismo No estoy interesado en nadie Ah ¿En serio? Uy Esa es una buena pregunta Por ejemplo Si a chicas Fer está soltera Estoy Sí No hay que puede ser Si va a llegar el amor Y cuándo Qué día Qué hora Qué fecha Ay hija Si va a llegar el amor No Demasiado Vamos a simplificar Si este año Si este año Bueno Saca tres cartas Entonces Fer Dale Fer Es donde vos quieras Primera Segunda Tercera Giro La primera No Yo voy a dar la vuelta Soy ansiosa ¿Verdad? Pero los librianos son muy románticos Toda la vida Cierto Esígeno Son corros Mira lo que te salió Mamá querida Él está hablando la verdad En la parte del amor Ahora él no está muy en ese campo En lo que está Negociaciones, contrato Sale victoria para él Y ahora mismo Puede ser O ya está en camino Capaz que ya te hablaron Hay propuestas Para Fuera del país Sí Hay bastante Con victoria para vos Es tu año Legalmente Yo no estoy aquí papá Vamos a ver El año para vos No es para el amor Es para tu éxito Para tu Progreso Como dice Profesional O sea que victoria Se va a ir nomás A acompañarme en el viaje Victoria No, victoria Que él va a tener victoria Y éxito En lo que él está Emprendimiento Lo que él está Tiene sus proyectos Y sus proyectos Sí le va a ir bien Le va a salir bien La parte del amor Entonces sería que este año Va a estar así Como dice ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahora mismo? Sin amor Sin nada No es Vas a seguir No va a sumer Ahí está la palabra Ahora Natu González A la silla A la silla A la silla Porque queremos saber Dale Natu Primero necesitamos todos saber Si está soltera o no Ella tiene que preguntar Por favor Alguien nos sigue La retoclando En las cartas Eso más que nada Yo lo que tengo que preguntar Vos tienes que preguntar Nosotros te cuidamos Yo voy a preguntar ¿Tu fecha entonces? ¿Tu fecha? 22 de mayo del 87 ¿Qué? ¿Qué criatura? ¿Cuánto pizón es el año? 29 ¿Cuánto pizón es el año? ¡Jaca trichona ya! ¿Cómo estás mami? ¿Cómo estás hacia mí? Una vez ¿Tú ves ese? Desde la juventud Ahora tu preguntita ¿Cómo tenés? Como siempre yo preguno a mi clienta ¿Tienes novia, esposo, amante? Amigo con derecho Soltera Sin nada Solterísima Villarrica ¿Y vos siendo Géminis Estás soltera sin nada? No te puedo creer ¿No sabes cuál es el signo más infiel del Zodíaco? ¿Cuál? ¿Géminis? ¿Qué es? es tanto para el hombre como para la mujer es lo mismo bueno entonces vos quieres saber si va a tener un amor en 2018 el problema del amor para vos mi querida porque vos sois muy insegura viste que todas las personas cuando no te interesa tienen sus defectos verdad a veces vos mira sin del pelo hasta eso de donde el pie así verdad eso no quiero eso no me gusta y por eso entonces sería que vos soy el problema si vos estás sola porque quiere porque candidatos si hay un por eso por la unidad de que vos sois insegura y así bueno acá en ese campo no me va a meter porque ese es así así el otro también y así te va pasando el tiempo va pasando tu suerte pero sí y el tiempo pasará vos vos vas a tener que cambiar un poquito tu forma de mirar a los varones ok que les mire lo que estén adentro y no viste pero no pero no viene bien se voten en un candidato que también esté un poquito bien económicamente verdad obvio claro la mujer este año nada entonces el auto no me respondió tan positivo dice que todo dependerá de vos que vos saques tu inseguridad y ahí los astros va a estar a tu favor para que vos puedas porque mira gente que te llama que te busca que te invita si hay que no más bueno voy a revisar un poco mi teléfono a ver si que mola tienes a tu darle a tu bueno bueno ahora tu pregunta para el pañal de luzquita queremos saber si pati o lo es se caza este vamos pati o no se caza yo me quiero cazar porque querés cazar tenés que cazar yo me quiero cazar pero yo no quiero cazar yo no quiero cazar bueno tu signo cáncer cáncer no quiere cazar cáncer qué pasa eso le gusta el matrimonio le gusta los hijos la familia ya bueno tu regente bueno tu regente es la luna y la luna se cambia cuatro veces al mes verdad entonces hoy te quiere cazar mañana no después sí y ese es el problema pues dale pati pero no sé que en casa o no pati pati cuál es tu fecha mi amor 21 de julio 21 de julio es el primero decanato luego qué pasó primero decanato de cáncer eso es corta 80 86 1971 vamos pati pero espera mi pregunta no es si es que me voy a casar o no preguntar lo que querés nosotros queremos saber atender y luego vos preguntar lo que vos quieras yo quiero preguntar por afuera al aire si es que me meten los cuernos no me diga que al aire tenemos que saberlo todos claro que sí pero yo no quiero que me vean el aire que tiene impresionante puede sacar pero yo voy a cuidar para hablar está bien igual vamos a pillar todo tiene miedo por su cara por su cara lo sabremos dale pati dale pati ¿me dicen sí o no? sí queremos saber si sos con una no te caes no te caes quieren reír de vos mira pati yo sé que si mi poca dignidad bueno lo que me sobra la televisión ya no sé pero pati sabemos luego nosotras la mujer dentro de nosotras mismo que no hiciste hombre fiel al final ¿por qué picos? así arrancamos ¿por qué? 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 ¿puedo preguntar? ¿puedo preguntar si mi próximo bebé va a ser varón? no ¡preguntala del amor! eso está en tu mano enséreme si puedo cambiar las cartas por la mano entonces pues no quiero que me digan en TV nacional que soy cornuda si soy cornuda dale que tú ¿y por qué? ¿cómo será yo? ¿cómo será yo? saca de las cartas y decime después entonces pregunta si tu marido te amas de verdad bueno ahí está y si te dice que no ¿qué momento? saca tres a ver lo mismo nomás queriendo uno dos y ¿a qué? tres pero antes estoy preocupada por lo que me va a decir si verles atiendan porque cuando fue a Telemopi ella adivinó que ganaba Marito ella no le conocía ni a Marito ni a Santi le atinó a eso dijo que iba a haber un gran cambio en el programa salió hortellado otro bicho o sea yo de verdad tengo miedo con lo que ella va a decir ella se pregunto a la otra cosa fuerza Pati no ya está la pregunta ya queremos saber todo se va a conducir yo me llamo no cambié las cartas él ya mismo sacó acá ok bueno ese es pasado presente y futuro Dios es amor ¿cuál es el signo de tu marido Pati? aquí por ahí Scorpio ¿y? ah el mejor bueno yo digo mamá yo soy Scorpio ¿cuál es su fecha? ¿cómo? ¿cuál es la fecha de él? no se acuerda el 13 de noviembre el primero de canato y bueno el hombre es muy celoso de vos ¿a qué pura? ¿en serio? hay gente que confunde celos con desconfianza ok y en el caso el celo de él es solo desconfía nomás ¿no? viste la luna es es la desconfianza porque la luna siempre está oculta aparece aparece ¿verdad? pati de cabecina bueno en serio que vos me preguntaste si él tiene un amor verdadero por vos sí cuando vos sacaste la carta acá se cayó esa ¿verdad? sí al costadito bueno esa es un amor inocente él tiene un amor inocente por vos él quiere su familia quiere su su bebé ¿verdad? él lo que tiene miedo que tú le dejes ¿ya qué? no sé si se puede ver pero en una carta hay un ataúd pero eso no tiene porque tiene miedo que vos le dejes tiene miedo pero en otra carta hay un barco que está navegando el barco que dice que el amor de él siempre está en andamento porque el amor de él es puro bueno ahí es que está en andamento sí o sos la culpable de pati es atacado que solo que él tiene miedo esa relación y esa relación de un día para la noche se desmantele él no más tiene esa inseguridad ese miedo pero el amor de él es un amor inocente pati tu ojo se cierra más un lado sibele cualquier cosa vamos a hablar después yo voy a decir que se alabra bueno gracias sibele ahora sí le toca a la gente pero después al final tenemos que preguntar a sibele cómo le va a ir al programa porque ella le puede dar más el programa acá queremos saber pero si así ahora ya podemos hacer si queremos saber tenemos mensaje tenemos mensaje en whatsapp bueno a ver sibele dice mi nombre es andrea tengo 22 años mi fecha de nacimiento 23 de mayo del 95 de géminis quiere saber si su pareja le es fiel justo la de géminis mamadera y cuál es la fecha de la pareja necesito la fecha la pareja no me dio ahí está eso es lo que preguntábamos necesito la fecha de la pareja para que yo pueda contestar claro ella quiere la pregunta de omisión bueno así que gente ya saben a partir de ahora también la fecha de la pareja se va a preguntar por la pareja dame la fecha de la pareja ahí puso Tauro dice la fecha de nacimiento es del 27 de abril del 96 qué rápido que envió 27 de abril entonces sería de signo a ver qué signo es 27 de abril abril está Tauro ya porque sale de Aries Tauro le gusta mucho la comida entonces el marido es Aries y ella es Géminis ¿verdad? Géminis bueno ¿cómo vive esos dos? porque uno es fuego y el otro el aire y el aire es muy impulsivo y Géminis soña bueno pero la pregunta es si es fiel o no bueno saco tres acá preguntame entonces si es fiel él es fiel para ella fuerza que Andrea vamos André ay Dios sí lo que salió la cara la cara la cara ay Dios querida ahora en el tiempo presente está siendo fiel verdadero para ti legalmente pero acá me sale en segredo que lo tuvo un amante por puede ser siete meses fue calentura del momento eso ya está en el pasado el hombre ahora está siendo fiel a vos legalmente está contigo y acá veo viste pasado presente y futuro el futuro me confirma que él se queda contigo legalmente hay una llave al final sí porque me confirma me asegura que el hombre es de ella está con ella y no él hizo su macanada fue en el pasado bueno Andrea perdonarle por la duda Andrea le estaré agarroteando ahora mismo sí pero hay algo que ya pasó no solo cuernos ya pasó otro mensaje Natu por favor dice 26 de Rosa es su nombre 26 de enero cómo mirían el amor signo acuario si la persona que me gusta me va a corresponder y tener algo serio y se llama espera espera y se llama Rosa la chica se llama Rosa ¿verdad? y el muchacho él ya no dijo no no dice el nombre solo dije que tiene signo de acuario 26 de enero escribe rápido Rosa quiere saber si el muchacho va a andar con ella si va a tener mucho como le va a ir en el amor puede ser así la persona que le gusta le va a corresponder sería que el chico va a responder a ella ¿verdad? así es si mira salió lindo el camino está abierto con seguridad Rosa el muchacho va a corresponder puede hablar o buscarle o invitarle algo así porque está dejando una mujer blanca de pelos negros lazo ya siquiera en el pasado de él el camino se abre para vos ¡socorro! las tres cartas salió muy bien salió un corazón hola salió el amor a ver otro mensaje quiero saber si mi novio me engaña soy de Aries 4 de abril del 96 porfa Thalía es mi nombre él es del 11 de diciembre 8 de diciembre 11 de diciembre no, no ese es Sagitario Capricornio en enero Elia quiere saber cuál era el nombre de Elia su nombre es a ver dice el nombre Thalía 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 quiere saber si su novio está la engañando si es fiel o la engaña si es fiel o la engaña vamos a ver acá mi novio me engaña es la pregunta esa en el momento acá me sale el hombre que él no está tanto en tema del amor el hombre está muy preocupado con deudas cuentas que está teniendo se preocupa mucho por la plata porque tiene un derrumbe de plata él en el momento sería que algo no le está saliendo bien entonces la parte del amor él está dejando de acostado entonces la pregunta que le estaba preguntando en un momento él no te está traicionando está haciendo fiel a la voz porque su cabeza está en otro en otra parte bien así que bueno sigan enviando sus mensajes en instantes la gitana vuelve a responder a sus preguntas soy del 29 29 de enero signo acuario bueno en realidad me llamo Verónica quiero saber cómo me va a ir en el trabajo y en el amor pero en realidad es en el amor en el amor ahí está Verónica 29 de enero signo acuario sí pero en el amor tiene que ver si ella tiene una pareja o quiere saber sobre la pareja claro él ya no definió claro tienen que tienen que claro igual yo voy a sacar acá tres para ver si ella quiere saber qué tal le va en el amor ¿verdad? en el trabajo y en el amor dice pero está haciendo dos preguntas vamos preguntando yo saqué por el amor ¿verdad? y en el amor dice acá que si ella no está comprometida ella va a estar comprometida de este año sale un anillo al final sí un compromiso para ella con triunfo y con esto para ella bien o sea que no está comprometida y el amor bueno tengo atender esta 9 de mayo soy del signo tauro y quiero saber si mi esposo me engaña Lorena Barrios ahí está y la fecha del esposo 9 de mayo soy del signo tauro no puso capricornio tienen que poner el año no si abajo dice mi esposo es del signo capricornio 8 de enero dice tauro y capricornio pareja perfecta ¿en serio? sí porque es los dos elementos terra y se va muy bien bueno sacamos acá y para Sandra 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 ¿verdad? Lorena 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 quiere saber si su marido su esposo sería de capricornio y ella tauro capricornio son buenos viste como yo dije que nunca hay hombre fiel ¿verdad? en el pasado acá el hombre sin ya hizo su macanada muchas chicas que tuvo en el momento el hombre está muy endeudado está preocupado con cuentas dívidas pendientes algo hasta que si no está va a tener algún problema judicial ¿a qué? la carta me está diciendo que en el momento no hay amante no hay novia no hay nada sería que él está totalmente para la familia porque su cabeza está concentrada en otra cosa coraleja el hombre no mete los cuernos solo porque está endeudado no hay plata para la amante tenemos otra pregunta dice Antonia Acosta 13 de junio de 1985 quiero saber si mi ex me quiere todavía él es del 11 de agosto 11 de agosto bueno entonces ella que sabe su ex le quiere todavía y ella que sigue no era ella es del 13 de junio 13 de junio o sea ella que se hace su ex todavía le quiere legalmente esa relación se terminó porque una mujer blanca rubiana se mete a una relación entonces se fue cortada esa relación hoy en día tiene dudas para estar estar con con ella de vuelta sería para volver con ella no caso acá también me está mostrando la carta que hubo magia de por medio eso es que él se fue de ella se hizo una atadura sexual a ese hombre una atadura sexual atadura sexual ella mandó hacer un trabajo a cual le ató el hombre a ella y sacó de la otra la consultante sacó y ella tiene aún tiempo para cortar esa magia y recuperar su pareja ella puede hacer eso todavía la energía está a su favor porque acá ella no claro no va a hablar ahí pero ella sigue se encontrando con él de vez en cuando que miedo esa atadura sexual bueno ahora podemos preguntar algo por el programa que tal le va a ir a vive la tarde va a continuar y continuar y continuar va a continuar porque se va a seguir bueno que tal le va a ir a vive la tarde en este 2018 no se cortamos acá van a haber cambios queremos saber queremos saber que pati dale que pati corta bien pati solamente corte después no me culpen nada bueno ahora vos vas a sacar las tres cartas preguntándose la pregunta si viva la tarde va a seguir ¿verdad? si si le va a ir ¿qué tal le va a ir? se va a ir bien bueno ya matamos tres y vamos a seguir todo no lo que nos importa miren que la última vez ya le recuerdo preguntó Carlos Ortellado y este le envo pide que miedo que miedo trant 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 legalmente es un programa que acá sale que la familia sea que la gente en la casa le gusta tiene éxito los gastros está a favor sacame acá porque ¿cuántos hombres tiene acá? Nato tres dos cuatro tres cuatro cuatro en total saca acá para ver acá se va a ver cambio en uno de los muchachos no 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 ya vi que había casi podría ser producción y las chicas no uno de los muchachos va a salir no porque el programa le está sacando porque la propuesta que le viene es mucho mejor o sea que Pitu nos va a abandonar Pitu va a morir porque yo tengo que ser está Carlos está Oscar está también acá está Carlos la propuesta le viene muy bien legalmente pero ahí puede ser el director también no sé para acá yo estoy recibiendo información puede ser productor general puede ser acá de piso que nos dé más datos que nos dé más datos más datos más datos más datos o sea que en síntesis un hombre de vida en la tarde no termina este año bueno ahora acá una mujer una carta encima de la chica se va a ver un cambio de una de las chicas acá la tarde va a haber pico de rey pico de nervio pico de picos ay ese silencio blanca de pelos negros mira pijo ¿qué? ¿qué dijo? una chica blanca de pelos negros no me define no me define pero la chica tiene mucho éxito la chica tiene una estrella con ella legalmente pero no estoy entendiendo esa chica saldría del programa o vendría al programa entonces saca una carta y preguntar si va a llegar al programa la chica tiene una buena estrella si llega vamos a preguntar si llega al programa parece que llega en el lugar de él o si está o si está o si sale ahora vamos a preguntar si va a llegar al programa con seguridad llega viene una nueva chirusa una chica blanca de pelos negros hay que matarla blanca de pelos negros hay que matarla busquenle a todas las blancas de pelos negros arresten a todas reemplaza al hombre que sale no es que reemplaza a una mujer ok bueno tenemos llamada que diga el nombre parece que es en el lugar del muchacho bueno a ver quién está o puede ser que el muchacho se pide viene Paola Maltese no Rocío Rocío Mabel está al aire hola Rocío hola qué tal cómo están todo bien Rocío qué suerte me alegro bueno Rocío tu pregunta si quisiera saber sobre mi vida si es que el espíritu que me estaba persiguiendo si es que para este año ya me puedo liberar de todo eso y puedo salir adelante porque realmente me está me está perjudicando mucho en mi vida hay un espíritu que te está persiguiendo una entidad hay una entidad que te persigue hola qué tal mami vos tenés una entidad que te persigue y vos querés saber si eso se va a ir de una vez por todas de tu vida sí y te pregunto y vos no no llamaste un cura que te fuese a liberar o que no te fuese a la iglesia realmente mi padre es lo que se fue por mí verdad y le dijo a él que si tengo un espíritu que está sobre mí pero vos tenías que te herido porque viste que está por vos verdad bueno y por qué vos dices vamos a hacer una pregunta concreta acá por qué vos dices que ese espíritu está contigo porque muchas veces ya ya me me hizo unos escándalos sé que hay gente que te echó las cartas eso todo y te dijo que tiene un acompañamiento sí realmente hace poquito cuando estaba en mi casa me apareció ¿te apareció luego? sí me apareció y me hizo un escándalo me empezaba a tirar todas las cosas en las patas yo ya escuché sobre eso también hay mucha gente que tiene eso bueno yo te voy a sacar tres cartas acá vos no estás haciendo nada justamente nada para sacar eso de tu vida de tu casa solamente estoy rezando mucho por las noches bueno ¿cuál era tu fecha en mi corazón? ¿cómo? ¿cuál era tu fecha de nacimiento? el 14 sí de septiembre de 1995 bueno 14 de septiembre de 1995 vos sos jovencita ¿verdad? ¿cuántos años tenés ahora? 21 sí 22 años 22 vos tenés que legalmente hacer una liberación tiene que sacar eso sale un acompañamiento pero un acompañamiento que ya viene de familia parece no sé si perseguía alguien de tu familia que ya no existe más que ya se fue porque acá me corresponde que viene de tu familia legalmente lo que está acompañando ahí en tu casa tiene movimiento si tu casa tu casa tiene movimiento ahí un poco sí así mismo si el movimiento que está ahí porque quiere hablar contigo vamos a ver qué quiere voy a tener pozo de agua ahí cavado en la casa hay algo o un pozo que hicieron para agua después se secó y cerrar o algo así se mueve hola nena sí así mismo en la casa de mi mamá hay un pozo de agua en la casa de su mamá que era todo porque eso ya hace rato que está ahí parece que antes que tu familia llegue llegue ocupar ese lugar no sé si sería no sé si sería esa famosa yo dice acá como el nombre el pora no 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 pero no me sale oro acá bueno y qué hay que hacer en ese caso rezar en el lugar donde el espíritu el espíritu le persigue porque le quiere mostrar algo plata sí pero no sale eso es que no entiendo por qué no sale el oro hay algo ahí le quiere mostrar pero ese está acompañando con la familia le acompaña la eso está pasando de uno de la familia tipo así estaba la abuela estaba la mamá de generación de generación en generación bueno Rocío muchísimas gracias por haberte comunicado así si vos quieres saber algo más puedes venir a mi consultor y vamos a hacer una charla completa y vamos a ver cómo yo te puedo ayudar con eso ¿sí? ahí está ¿cómo estás en el Facebook? ¿cómo? en el Facebook estoy gitana cibeles en el Facebook ¿verdad? ¿puedo dar mi número? sí por supuesto 0982 29 63 29 pueden encontrar en el Facebook como gitana cibeles bueno gracias Rocío la despedimos por las dudas ahora tenemos una pregunta más a través del whatsapp pitú si tenemos dice hola soy Miriam tengo 39 años 16 de enero y mi marido es del 3 de agosto quiero saber si él es fiel si tiene otra hija extra matrimonial no te lo puedo ver hija extra matrimonial esa pregunta sí ahora me va la fecha 16 de enero 16 de enero ella sí él 3 de agosto 3 de agosto ella quiere saber si tiene otra hija si tiene otra hija extra matrimonial ¿qué? mira que tenés que tener para preguntar eso un día antes del día del amor porque hay comentario para ella se está hablando para ella que legalmente hay hay otra otra chica otra criatura pero no está registrada por él no le dio la ya sí él es su él tuvo un amante alguien que que estuvo con él un buen tiempo y acá sale la criatura uy hay hijos mira la criatura el embarazo Miriam hay una hija no registró él no registró la criatura y acá sale la chica exigiendo está disgustada la chica porque legalmente exige que registre la criatura reconocimiento pero la carta no me está indicando no no me dice que la criatura es de él pero esa criatura sí existe pero no se sabe si es de él claro no se sabe acá la carta me confirma que si la criatura existe esa chica fue un amante un amante de él no es más no tiene más nada y tampoco se sabe si es de él la criatura porque la criatura no me confirma acá las cartas no caso también esa chica tenía que venir echar la carta completa y ahí yo voy a saber porque ahí está la energía de la persona en mi frente Miriam necesita pedirle cualquier cosa prueba de él a tu marido para estar no sé ¿verdad? pero la chica estuvo con él sí la criatura sí existe pero no me confirma que es de él bueno queremos decir nomás que el whatsapp colapsó ya no podemos más meter tampoco preguntas al aire queremos agradecerte gitana por haber venido recordar nuevamente por favor a la gente cómo puede hacer para acceder a vos al 09812 29 63 29 me puede encontrar como gitana cibeles en el facebook y yo vivo la ciudad de limpio así ya está bueno gracias gitana cibeles entonces está de blesa para todos yo solamente quiero bailar